Bien, Seba, como decíamos en la introducción del programa de hoy, la entrevista tiene que ver con la historia de vida, con algunas aristas muy particulares, algunas poco conocidas, de lo que es hoy el referente del patronato, después de todos esos procesos de ascenso y profesionalismo, si bien es joven, pero bueno, uno puede sumarle el regreso de Gemeniani, pero me parece que Comas hoy es el referente de la estirpe del patronato, ¿no? Sí, 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 debería ser el capitán. Teléfono para Bruno Ribarri. Así es. ¿Agarrará la cinta? ¿Qué haces, Lauti? ¿Cómo andás? Hola, Lauti. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Y bueno, uno tiene que hacer caradura siempre, así que... Ahí está, el mundo de lo audazio, Lauti, ¿no? Tal cual. Lautaro, tenemos disparadores para esta charla del pelotazo. ¿Empezamos? Dale, dale, dale. Bueno. ¿Quién es este pibe que está en una bandera y lo besás y haces dedicatorias en redes sociales? Él es Alfonso Acosta, es uno de mis mejores amigos que falleció en 2014 a través de un accidente y bueno, ese día justo era su cumpleaños y le pude dedicar el gol que tanto anhelaba hacer y bueno, siempre va a estar en mi corazón y en mi alma, así que ese día pude recordar su memoria y bueno, fue una pérdida muy triste para mi vida, pero sigo por él y por su familia, así que... Era muy amigo mío y obviamente que lo extraño muchísimo. Lauti, bueno, además tenés un vínculo muy especial con su familia, no solamente con él, a partir de sus fallecimientos. Sí, me acerqué mucho a su madre cuando se fue y bueno, al tiempito también se fue su madre con él al cielo, quedó la hermana con su madrina y bueno, fue todo muy triste para alrededor de la familia y bueno, yo siempre digo que el flaco la extrañaba a su mamá y se la llevó muy rápido y no la dejó con nosotros y yo también la extraño mucho, por eso siempre las recuerdo. Lauti, en la vida cotidiana uno está cercano a la pérdida de los familiares y la lógica de la vida son los familiares mayores. Ahora, siendo joven, ¿qué se siente perder un amigo? Porque uno entiende, en la adultez por ahí es más cotidiano perder un amigo, ¿no? Cuando llega el tiempo de vida, pero ser jovencito y perder un amigo, ¿cómo se atraviesa eso? Sí, fue en 2014 y fue un dolor muy enorme, tanto en mí como en mi grupo de amigos, éramos siempre los mismos 10 que fuimos creciendo a la par y fue algo muy triste, nos golpeó mucho, teníamos 20 años en esos momentos, 19, y fue algo muy doloroso que yo por lo menos todavía no lo logro entender y tampoco creo que lo podría superar porque era un ser que le quedaba mucho tiempo por vivir y todavía no puedo entender cómo lo perdimos, pero bueno, sé que desde el cielo nos va a guiar y nos va a cuidar siempre. Lauti, vamos a compartir ahora otra de las imágenes que te ha acompañado durante muchísimo tiempo, uno de tus grandes ídolos, a ver si estoy equivocado. Washi, vamos a hacérselo conocer. ¿Qué representa eso? Sí. Y hasta el día de hoy sigo viendo, disfruto, tengo un tatuaje y me ha dedicado muchas enseñanzas, como la amistad, como el entrenamiento, un montón de valores que aunque no crean, viendo ese dibujito uno se iba dejando llevar y bueno, muchas veces de las cosas que veía ahí la hacían la vida cotidiana y también digo que no solamente un dibujito para mí. Lauti, ¿no festejaste nunca como Goku, no? ¿O sí? Sí, 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 sí. Ah, ¿tenés festejo Goku? No me acordaba. Ahora con Independiente hice un jamejá y con un güey que le hice a Douglas hice una función con el Checo Chitero también. Tenés razón, no me acordaba de eso. Y con Banfield, con Tarra también hicimos un festejo, pero no salieron las cámaras, pero sí, de hecho, más que nada para los que nos gusta ahí que era joder un poco con Dragon Ball Z. Y ahora se hizo famoso el festejo del Toto Sabio, que vos ya lo hiciste hace rato. ¿Me copió? Sí, cuando lo vi me mataba de risa porque me sentía identificado mucho con todo eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si te doy a enfrentarlo, puede tirar alguna magia ahí entre los dos. Sí, algún poder le voy a meter, le voy a decir. Lautaro, mirá esta secuencia que te vamos a mostrar, ¿qué tiene que ver con tu proceso en el club? Chiquito con un trofeo, con la barra de amigos siendo hinchas del club, y después jugando como jugador profesional. ¿Qué significa ese proceso de pasar, de ser un pibe de 5 o 6 años, de la capillita, a viajar con la hinchada, y después jugar en el club en primera división? Entonces, tiene que ser un logro muy poco común de un chico en la propia ciudad, lograr eso, preguntarte eso primero, y después preguntarte por el momento donde en tu vida hubo consejos que te dijeron, tenés que ir por acá y alejarte de otras cosas. Sí, eso de chiquito era más un hobby, siempre iba a entrenar los sábados a la escuela de comercio, con la escuelita de Clarión, y jamás imaginé que cuando iba creciendo que iba a lograr lo que hoy en día estoy haciendo. Así que, de ese lado, siempre soñé con jugar, y bueno, como decís vos, mi grupo de amigos son todos hinchas, por así decirlo, de la barra, y yo les agradezco que siempre me llevaron por el buen camino, y siempre me hicieron a un lado cuando veían que yo podía llegar a jugar en primera, y bueno, también les agradezco porque jamás me metieron en nada raro, y hoy por hoy ellos disfrutan de verme en los partidos, verme en la cancha, y a mí me queda únicamente entrar a la cancha, disfrutar, y bueno, demostrarles que pude, y que también un poco de todo es gracias a ellos. Alguna vez me dijiste en una nota, recuerdo que hicimos ahí en el Parabalancha, de la tribuna de Grela, que también te costaba muchísimo jugar y dejar de ser hincha dentro de la cancha, porque es como que lo sufrías tanto, que parecías que estabas por momentos en la tribuna, y al mismo tiempo veías a toda esa gente, cuando vos muchas veces habías estado del otro lado, eso también debió haber sido re loco, ¿no? Sí, sí, porque yo viajé a todos lados con el club, lloré muchas veces, me recorrí el país, y de un abrigo a cerrar de ojos ya estaba dentro de la cancha, y bueno, fue algo que me costó asimilarlo, y con el tiempo me fui dando cuenta que era de lo que yo quería vivir, y bueno, ya después me fui convirtiendo un poco más en profesional, y dejé un poco esa locura que sentía al principio cuando me tocaba entrar. ¿Puteaste a algún jugador que después fue compañero o no? No, no, eso siempre también en mi familia me lo rescatan, que jamás insulté a ningún jugador, y siempre pensaba que en algún momento podía tenerlo de compañero, y hubiera sido feo mirarlo después de que yo lo haya insultado, pero obviamente que siempre las que se llevan las puteadas son los árbitros. ¿Puteaste a algún árbitro que después lo tuviste dentro de la cancha? Sí, un montón de puteados, y después te sentí un cara a duda, porque lo saludaba como que lo conocía toda la vida, y luego viviste acabando a putear. ¿Lauti, y tenías algún ídolo de patronato, algún referente? ¿O el que más te gustaba? Sí, yo siempre lo tenía el gordo griete como ídolo, y después me hice amigo, y la verdad que eso también es muy lindo, y muy loco a la vez, porque tenía un póster de él en la pieza, y bueno, después... Muy bueno. Después pude jugar con... Hay que llamarlo a Brite, debe ser la única persona... La única persona de Brite, un poco tardé. Sí, sí, sí. Debe ser uno de los... Era una foto del diario, así, en blanco y negro, y tenía pegada. Después también jugué con Diego, que también era un ídolo para mí, y verlo jugar, sobre todo en el 2010, ese ascenso que jugó muy bien, y bueno, siempre digo que el mayor ídolo que tuve después de Gordo fue Pipo Cháue, y después conocerlo como persona fue aún mejor, porque me dejó muchas cosas. Y de esa camada de jugadores, porque viviste varios procesos, y bueno, si bien sos muy joven, tuviste en el ascenso, tuviste en la V nacional, tuviste en primera división, ¿qué jugador te sorprendió, de los que pasaron por patronato, que tal vez uno desde afuera no vio de la mejor manera, y vos en los entrenamientos notabas que era distinto? Y bueno, justamente, ante las lesiones, Pipo era impresionante lo que jugaba, jugábamos a dos toques, y yo lo miraba, y él jugaba un toque, y decía que jugar a dos toques era un montón, imagínate la capacidad que tenía para jugar a la pelota, yo lo admiraba mucho, y obviamente lo sigo admirando, porque me dejó esa enseñanza de que se puede jugar al fútbol, y sobre todo mirarlo, me hacía muy bien en los entrenamientos. Hablando de esa identidad, ya te va a preguntar, Seba por otro tatuaje, pero de esa identidad de barrio, debe ser muy loco esto, el auti de vivir, tener una, si bien no te faltó nada, pero una infancia en una barriada con sus carencias, vulnerable, con mucha vida en la calle, que no digo que esté mal, pero también te presenta otras experiencias de vida, quizá a una de las más tempranas, de las que uno puede estar maduro para enfrentarla, y terminar jugando en el club de tu barrio, en primera división, debe ser muy loco eso, el auti, incluso con tu círculo íntimo. Sí, fue todo, siempre cuando me pongo a recordar un poco, me emociona porque a mis padres les costaba comprarme un par de botines, a veces les ayudaba a mi madrina, a mi abuela, y era duro, éramos cuatro, y los cuatro teníamos el sueño de jugar a la pelota, y tenía que haber cuatro pares de botines, o si mi hermano no lo usaba, lo usaba yo, y íbamos rotando, pero sabíamos que hacían todo lo posible para que a nosotros no nos falte nada, y hoy por hoy haber cumplido algunas metas, y que ellos hayan, sobre todo mis padres, hayan visto que pude lograr lo que siempre soñé, es un mérito tanto de ellos como propio, que jamás bajé los brazos, y por eso ellos disfrutan tanto de mis logros como yo. Vamos a ver cómo se va. Perdón, pero una vez me contó algo así Roberto Fabián Ayala, de decir, soñaba con tener botines, y un día para el otro estabas en el vestuario, y te ofrecían de a diez cual, elegir cuál, de tener de diez pás de botines, es muy loco eso, porque se le viene todo ese manteurismo y te emociona verlo, imagínate lo que es ser vivir, ¿no? De no tener botina, a ir al vestuario, al auto, y tener cinco en el locket, ¿no? Claro, yo siempre cuento ahí en mi círculo íntimo que hoy es una anécdota, pero el primer día me daba vergüenza que cuando a mí me suben a primera, la barra nos daba siempre un conjunto de ropa en cada torneo, y yo no tenía, digamos, pensé que había que ir vestido de patronato el primer día y fui con un pantalón que decía, no sé si la barra o qué, y fui a presentarme a entrenar, y fui con una campera de mi hermano y siempre quedo ahí porque ahí, viste que siempre para hacerte entrar en confianza le dieron algún chiste y decían, no hay que ser tan fanático si vamos a entrenar, nomás, y son cosas que me quedan guardadas porque tampoco sabía que había que llevar zapatillas y no tenía zapatillas, viste que para correr tenés que usar zapatillas no sé qué, y fui con una zapatilla Ringo, me acuerdo todavía que iba a la escuela, y me llamó Medero y Marini y me preguntaron si no tenía zapatillas para correr, le dije que no, que yo corría con eso porque no tenía otra, y al otro día me llamaron del club, me fueron a comprar una y me quedaron chicas, así que a la tarde me agarró me agarró Nacho Goyino y el Chaco Augusto y me fueron a comprar una Adidas en Red Sport y bueno, me quedaron durante varias pretemporadas esas zapatillas y es un recuerdo que jamás me voy a olvidar porque después cuando lo enfrenté a Nacho Goyino le pude dar mi camiseta en forma de agradecimiento y es algo que nunca me voy a olvidar. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Porque más allá de todo lo que viene después la inocencia de uno que le debe pasar a cualquier chico también que de repente lo suben así y no saben ni cómo ir vestido ese día a entrenar y por ahí esas cosas la gente no las conoce o lo desconoce y la verdad que es hermoso porque mirá el recuerdo que te queda y no te olvidaste más. Tremendo Seba vos decías de cosas que no se ven tu próxima pregunta tiene que ver con algo que por ahí no se ve a simple vista. No, no se ve pero bueno en varias oportunidades ha manifestado que es uno de sus ídolos el gran crack número 10 el último 10 mirá qué pose esa pero está fuego el tatuaje de Loki sí ya me hice otro me lo tapé me hice otro en la pierna y sí fue algo que Román siempre fue mi ídolo y va a ser así que después cuando tuve la oportunidad de conocer a Pablo Ledesma lo volví a loco preguntándole cosas a Enrique Hermes que ya no sabía cómo contarme más cosas porque ya me había contado prácticamente todo pero sí es un anhelo poder conocerlo y fue un jugador que yo jugaba en inferior y me ponía una camiseta de de Riquerme abajo y hacía un gol y me la levantaba imagínate la locura que que tenía por por Riquerme y que tengo todavía porque sigo mirando muchos videos y muchas cosas de él que que a mí me hace bien y bueno quizás quizás te toca ir a la bombonera en algún momento y ahora que es dirigente lo cruzás en algún pasillo Sí ojalá 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 Dios quiera lo quiero conocer y quiero no molestarlo tanto sino una foto y algo así por lo menos para cumplir otro de mis sueños un jugador un jugador de primera que es buenísimo de la humildad del Audi y por ahí Román ve esta nota y bueno se lo lleva a boca qué sé yo hablando de gente hablando de gente importante ¿quiénes son estos dos que aparecen en este collage? así podés ver ahí hay alguien en un auto con vos y otro pescando sí son para mí son los dos mis padres yo siempre digo que que mi abuelo fue es un padre para mí porque de los 3 o 14 que yo me fui a vivir con ellos y y son dos de las de las personas que que más admiro y más quiero por por lo que me han dado y por lo que significan para para mí ellos dos yo siempre rescato de mi papá de Eduardo que que él nunca se metió ni ni me me impuso algo sino que él dejaba que que yo me divierta que yo haga lo que lo que yo lo que a mí me parecía justo y bueno después siempre de de cada partido tanto inferior como después cuando empecé a llegar a primera nunca me me dijo ni que jugué bien ni que jugué mal él siempre me decía que que me divierta y y eso me a veces me me molestaba porque como que capaz que pensaba que no le importaba pero después sentía que que lo hacía para para no meterme ninguna presión y bueno con el correr de los baños me me ha me ha enseñado que que él no quiere nada que él no se va a meter ni nada y bueno siempre le le estaré agradecido porque nunca nunca me hizo ningún ningún reclamo ni ni dejó que que yo lo tome como un trabajo de chico así que eso lo respeto mucho y de mi abuelo también es como mi papá porque él sí es más fanático y hablamos un poco más de fútbol siempre y claro y la única la única vez que además sabe mucho sabe mucho sabe mucho la única vez que que se metió por así decirlo me hizo bien porque me hizo dar cuenta de de algo que yo a esa edad no quizás no no me daba cuenta y y lo único que me dijo es que para vivir de esto tengo que que descansar mínimo ocho horas y fue un consejo que que me sirvió mucho y lo pude tomar y y hacerle caso y con el tiempo le le fui dando la razón y bueno trato de de hacer que tanto a él como a mi abuela no le falte nada por todo lo que me han dado qué lindo me imagino que que se le va a caer una lágrima después de esa declaración ¿eh? o cuando lo veas bien partes muy emotivas Eva de 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 la vida del Auti con toda una infancia con estos vínculos con esta familia que entiende también que no solamente tiene que ver con los lazos de sangre sino también con la amistad sí por supuesto con también reconocimientos a la gente que pasó por su vida y por su carrera deportiva que lo marcó no solamente con consejos sino también con algunas cosas que en su momento fueron muy importantes para él así que hermosa la nota con Lauti recordando sus inicios y ya vamos a compartir ahora en instantes nada más rapidito la segunda parte de mano a mano con Lautaro Comas en esta previa de la vuelta a la competencia del fútbol profesional argentino con una historia bien de aquí de patronato el que está fanatizado ahí me imagino mirando la nota es el doctor Joaquín Migueles como siempre como siempre porque está parte del plantel profesional del conjunto rojinegro la semana pasada le hicieron el hisopado ¿está dentro del plantel el doctor Migueles? por supuesto es parte del club el doctor Joaquín Migueles con urgencias con la última tecnología y con todo para tu mascota en avenida Churubarín nos vamos rapidito hasta San Benito porque tenemos allí a farmacia botica uno y dos y ¿qué dirán los hinchas de la próxima la próxima foto que les mostrás Eva vos ahora bueno vamos a hablar del ascenso o el partido en la bombonera son dos preguntas y al mismo tiempo a ver ¿qué te dijo Bertoli al oído ese día en la cancha de boca porque parece que te está diciendo algo al oído mientras están formando eh sí me dijo que disfrute ese día que era que era algo único y creo que está Renzo al lado con el negro Andrade no sé también y sí me producía algo ahí estar a la bombonera con patronato el chelo el chelo el chelo Guzmán el chelo era un doble sueño que estaba cumpliendo y bueno lo tomé como tal y pude disfrutar de una gran tarde que nunca me la voy a olvidar cuando entraste ese día a la cancha porque uno viste que la mística de la bombonera es universal ¿no? te lo dicen no solamente los jugadores que juegan en el fútbol argentino sino también aquellos del mundo que tuvieron la oportunidad de jugar allí independientemente del club lo que se vive en esa cancha y todo lo que representa ¿realmente es así? ¿lo pudiste vivir desde que entraste en el vestuario cuando saliste? ¿qué te generó? Sí era tenía como al principio cuando entré tenía el cuerpo tenso no no tenía no podía disfrutar porque sentía que que tenía una presión y después cuando cuando entré a la cancha sí me solté y con el correr de los minutos tengo una una anécdota con con el Rafa que que me estaba gritando y en una se me acerca y me me pega una puteada y le digo pero si no te escucho ¿qué querés que haga? y siempre me acuerdo de de esa jugada porque me estaba dando una orden y ahí adentro te digo la verdad no se escucha nada y y me quedó guardado ese esa puteada del Rafa que que siempre me acuerdo y me me hago me causa gracia porque sinceramente no no escuchaba lo que me decía y dije le dije sí sí pero no entendía nada dejá de joder tenés razón dale dejaron y en la foto que decía Seba decía bueno ese partido contra Boca o la final del ascenso estás rezando ahí le pedías salir ese fue el día más feliz que yo pude hasta hoy tener en el club y y me acuerdo que estoy rezando que Marco me toca la cabeza y cuando cuando el Seba ataja el penal el negro andrá ese desparramo y yo me tiro arriba y empezamos a automáticamente a llorar y es algo que que me va a quedar guardado para siempre porque sentíamos que que habíamos llegado a donde a donde queríamos llegar y y fue algo hermoso que que siempre que lo recuerdo con el negro nunca nunca lo vamos a olvidar ¿Lo viste al penal? ¿Lo viste al penal o estaba rezando con los ojos cerrados? No, no lo vi escuché el grito y me tiré arriba del negro ¿no? Qué loco es un momento tan importante de y no mirarlo y no verlo no, no verlo que bueno a muchos jugadores le ha pasado le ha pasado a Riquelme hay una imagen de Riquelme también en la final de Copa Libertadores él está como implorando y se nota que no ve lo que está pasando en el arco y bueno evidentemente es algo que uno no puede soportar no sé si por una cuestión de cábala o porque o porque en el momento está concentrado en eso y piensa que las energías van por ahí es re loco eso ¿no? Y no la novela penal tampoco se pone es verdad sí es verdad es verdad yo lo no sé por qué pero había visto los primeros dos y lo hicieron y a los otros los otros dos lo vi bueno capaz que capaz no los tengo que mirar dije y me quedó guardado porque bueno después obviamente los repasé los ya los penales y me acuerdo todo lo que pasó esa noche que va a ser inolvidable no qué cosa ¿no? las locuras del fútbol porque uno como hincho como simpatizante también muchas veces te ha dicho quedate ahí no te muevas porque atacó el penal y vos decís imaginate la cabeza de todo el mundo así viviendo esta serie y bueno eso también habla de lo lindo de lo lindo y lo hermoso que es vamos a de todos los goles que ha hecho Lauti no elegimos ni el primero en primera ni el más lindo y elegimos este y que nos cuente él a ver muy bien equipo nuevito en la categoría seriores se miren escala está bien y me gusta y se la cambia a grito el primero y se la cambia a grito el primero sí 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 gol 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 comas gol 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 de patronato a los 23 sí a los 23 lo hizo comas patronato 1 Chacarita 0 El patrón a un punto de los Tucumanos Sí, ahí me acuerdo que Fui y se lo dediqué a mi abuelo Era un gol muy importante Para mí porque Quedábamos a un punto De Tucumán Y era el sueño De conseguir ese ascenso directo Y bueno, ya Me acuerdo que Lo vio a mi abuelo Cuando hago el gol automáticamente me acuerdo A mi abuelo y se lo dedico Fue una emoción también muy grata Para mí Y pase de tu ídolo De Jara Sí, sí, después lo abrazaba Fue algo muy lindo Porque es como decías vos Hace dos años atrás O tres atrás Lo estaba disfrutando de la tribuna Y ahí compartí delantera Fue todo muy loco Y era esa alegría De compartir con tu ídolo La cancha Bueno En este programa De vez en cuando Cortamos con tanta dulzura Lauti Así que Vamos a ver Lauti Qué fuerte fue Si no es roja Tercera amarilla Para la gente de Patronato El único en cancha Durísimo Se comió dos rojas Casi al límite Aperto rojo Sí, sí, sí No, es una locura Como se tiró Bueno, ingresa Cuerpo Médico de Independientes Pedías una Pero vos sabés que No lo toqué O sea, levantó antes Pero sí me tiró al revés Después del partido Me quedé hablando un rato Con Fabricio Y bueno, hoy por hoy Mantenemos una Una amistad De que nos ponemos a hablar A veces por Por redes O cuando nos enfrentamos A un Independiente Siempre nos Nos quedamos a hablar Y nos cambiamos la camiseta Porque Después automáticamente De ese partido fui Le pedí perdón Porque llegué al vestuario Y vi la jugada Y sinceramente En la cancha No me había dado cuenta De lo bruja que fue Y fue un poco El impulso también De calentura Que íbamos perdiendo Por golear Te sacó un poco Lo pasional de adentro Ahí Pero ¿Te echaron? Te fuiste al vestuario ¿La patada la viste por el celu? No, no me echó Pompey Nos jugábamos contra Boca La semana Me sacó Amarillo Después Después sí Viví y era para Roja Pero Sin pensar Que también jugábamos Contra Boca Y perdiendo 5 a 0 De 0 Una locura Pero era como Como te fui diciendo hoy Que Con el correr de los años Fui aprendiendo muchas cosas Y esta fue una de ellas Lauti Para cerrar De mi parte Por ahí Se va a tener alguna más Una vez me contaste Que Cuando te fuiste a Chile Jugaste poco Casi nada Y uno puede decir Bueno Me colgó el entrenador Y Y no Al contrario Me dijiste De mi corta trayectoria Que tengo Una de las cosas Que más aprendí Fue de De Gabriel Milito Que es un técnico Que no te pone ¿Cómo es eso? Sí A mí me dejó Mucha enseñanza Me sacó el miedo De dar los pases Fuerte Y me dio Esa No sé Cómo decir Pero Como que Perdí esa Como que me enseñó A hacer un poco Más caradura Con la pelota Y todo eso Yo siempre digo Yo siempre digo Que yo Fui el que no aprovechó La oportunidad Y me lo reprocho Hasta el día de hoy Pero sé que Que va a venir Algo mejor Y Y pude Al principio Cuando llegué Sí disfruté bastante Y cuando Cuando llegó Este entrenador Gabriel No pude Aprovechar al máximo Toda su capacidad Y bueno Me lo reprocho Hasta el día de hoy Porque Podía haberle sacado Más jugo De lo que le salgué La última ¿Cuál es tu mayor deseo Como futbolista? Sos muy joven Y tenés mucho Para recorrer En el camino profesional Sí Obviamente Que siempre Sueño Con emigrar Y Y devolverme un poco A A patronato De todo lo que me ha dado Si bien Cuando me fui a Chile Le Le pude dejar Algo de De plata Con Con mi Con mi pase Mi sueño es Poder Hacer un buen torneo Emigrar A A otros lugares Y dejarle un poco Al club De lo Mucho que Que me ha dado Hasta el día de hoy Qué lindo mensaje Pensando en su club De barrio En su club De toda la vida Lauti Gracias Espero que hayas disfrutado También de De esta charla Como lo hicimos nosotros Sí Oye Bueno Hoy hablando Del tema De la zapatilla También quiero que Que sepan Que También mi primer par De botines En el plantel Me los compró Leo Acosta Y fue algo Que nunca Me lo voy a olvidar Así que Es como un hermano mayor Que también Me fue guiando En esto Que lindo Que lindo Leo Que lindo Leo Que lindo Leo Que lindo Leo Un grande Esta semana Me escribí con él Porque Me enteré que tiene Un vero entero en su casa Y bueno Habla clara De lo que es el Leo Sí Leo debe ser Uno de los tipos Más humildes Y más queridos En el ambiente Sí Él nunca quiso Que yo lo haga saber Pero Pero a mí me gusta Por Por todo lo que significó Para mí Y siempre digo Que Que Donde estoy yo Hoy en día Es gracias a algunas personas Y él es una de ellas Excelente Hermoso Gracias Gracias Un fenómeno Gracias a ustedes Un abrazo